El confinamiento vuelve a Europa y el miedo a la muerte por coronavirus. Los gobiernos dicen estar mejor preparados hoy, pero piden más colaboración ciudadana. ¿Cómo evitar un rebrote en Ecuador? El mundo bate nuevos récords de contagio por COVID-19. Solo en un día se reportaron medio millón de casos y en zonas como la europea las alarmas han vuelto a sonar para las economías que no logran recuperar el dinamismo de inicios de año. Por eso en el programa de hoy veremos si América Latina debe prepararse para ser nuevamente el epicentro del coronavirus o si aún tenemos la oportunidad de detener un posible rebrote con disciplina, orden y cuidado. ¿Nuestro sistema de salud está listo para una nueva batalla? De eso hablaremos en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública del Ecuador. María Gloria Alarcón, empresaria, quien integra el Comité Especial de Emergencia por el COVID en Guayaquil. Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Emergencias ECU 911 y Daniel Simancas, director del Centro de Investigaciones en Salud Pública y Epidemiología de la Clínica de la Universidad UTE. Gracias por acompañarnos de un nuevo domingo a Políticamente Correcto. En el programa de hoy vamos a hablar de si existe o no la posibilidad de una nueva ola de contagios por COVID-19 en Ecuador, como ya ocurre en otros países, así como los compromisos a los que debemos llegar como ciudadanos para evitar una crisis de proporciones. Claudia, ¿por qué tanta alarma? Carlos, Europa es nuevamente el epicentro de la preocupación por las dimensiones que ha tomado la pandemia en estas semanas. El impacto del coronavirus en estos casi ocho meses se parece a una letra J donde los picos de contagio en octubre son superiores a los registrados en marzo. Italia, por ejemplo, pasó de 6.557 contagios diarios el 21 de marzo a más de 21.000 el 25 de octubre. España tuvo 9.159 casos el 26 de marzo y casi 21.000 el 22 de octubre. Francia pasó de 7.587 enfermos a casi 27.000 el 26 de octubre. Cifras similares presenta Reino Unido entre mayo y octubre, al igual que Alemania. Por ahora, el pico de muertes que produjo la pandemia en Europa entre marzo y junio no se ha repetido. La curva en este caso es de una J invertida, donde los fallecimientos en Italia, España, Francia, Reino Unido o Alemania oscilan entre 50 y 240 diarios. El rebrote hizo que los gobiernos europeos aplicaran nuevas restricciones. Claudia, ¿podríamos comparar estos países con lo que sucede en Ecuador? Según el Ministerio de Salud, los contagios son constantes. Sin embargo, cabe enfocar nuestro análisis en el último periodo de 105 días. Para determinar que la curva de contagios a nivel nacional, que reportaba 800 y 1.000 casos diarios entre el 17 de julio y el 26 de agosto, cayó a más de la mitad. Es decir, a 428 contagios para el 15 de septiembre, fecha que coincide con el fin del estado de excepción. Desde ese día, los casos volvieron a trepar a más de 1.000 diarios, hasta el 27 de octubre. Este comportamiento se replica en la mayoría de provincias, pero es en Pichincha donde los contagios no ceden. Pues de los 200 y hasta 350 reportes diarios que existían antes del 15 de septiembre, hoy el promedio es de 630. Finalmente, podemos decir que el reporte de los últimos 21 días marca una curva zigzagueante de contagios que van entre los 400 hasta los 2.000 casos diarios. Para señalar que el feriado por el 9 de octubre no disparó las estadísticas. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si el país debe pensar en una segunda ola de contagios o más bien aplacar la existente. Bien, gracias Claudia por ese reporte tomado, hecho por Políticamente Correcto, sobre la base de los reportes diarios que da el Ministerio de Salud. Señor Ministro, buenos días, bienvenidos. Usted dice que no hay señales de un rebrote en Ecuador, pero tarde o temprano, ¿esto es inevitable? Yo creo que la posibilidad siempre va a existir. El asunto es que el Ecuador no se parece al resto de los países con los que usted ha mencionado, o lo que Claudia mencionó al inicio, por ejemplo, en Europa. Y es porque nosotros tenemos un sistema muy sólido de atención primaria de salud, que lo hemos reactivado desde mi gestión, y que eso ha marcado la gran diferencia. Entonces, la posibilidad siempre va a haber. El asunto es que si nosotros seguimos manteniendo esta concordancia, esta corresponsabilidad entre lo que hace la comunidad y lo que nosotros hacemos como el ente sanitario nacional, entonces esto va a mantenerse en unos límites que son razonables. O sea, todo depende de cómo se ha manejado, por un lado, la pandemia, pero el manejo en sí de la ola, ¿hasta qué punto solo se puede controlar con un buen cuidado? O puede volver una carga viral, no sé, como ha ocurrido en otros países. Yo creo que hay varios factores que inciden en eso. La primera es, en realidad, yo debo reconocer que la comunidad ecuatoriana ha tenido mucha disciplina en términos del uso de mascarilla, distanciamiento social, en la mayoría de los casos. Obviamente, los centros urbanos son más difíciles de mantener comparado con los centros rurales, que son un poco más fácil porque hay bastante aire, etc. Pero las muy buenas indicaciones, por ejemplo, que a través del COVID nacional hemos recibido, lo que estamos articulando con la sociedad privada, aquí representa María Gloria en este espacio, nos ha ayudado a contener, tenemos varios ejemplos, el médico del barrio, por ejemplo, el programa del médico del barrio es muy exitoso. Nosotros vamos a hacer una vigilancia activa. Gracias, señor ministro. Daniel Simancas, ¿por qué usted cree que en enero sí podría haber un rebrote de COVID en el país? ¿Es posible esto? Tomando en cuenta que cifras del ministerio dicen que el 22% de la gente más o menos ya se habría contagiado en el Ecuador. Es factible, en ningún país el que diga que estamos exentos de una segunda ola está cometiendo un error. Y justamente esos son los errores que han cometido en Europa, ¿no? La fatiga pandémica, la reapertura, la aglomeración, el pensar que la población está inmune, cuando vemos que, a decir de las autoridades mismo, tenemos tan solo el 22% en Quito de la población infectada y quizá en el resto del país tengamos menos. Imagínate, hay un 80% de población que todavía no se ha contagiado y que está expuesta. ¿Y este contagio puede ser paulatino o puede ser producto de una nueva ola de rebrote? Porque si decimos 8 de cada 10 todavía falta por contagiarse, entonces puede venir en una ola como la de Europa actualmente o no. Perfectamente puede venir una ola explosiva si no tomamos las decisiones. Lo que ahorita está soportando el decrecimiento, la desaceleración, es la disciplina que ha tenido la mayoría de gente, no toda. El uso del tapabocas es un ejemplo a nivel mundial, pero hay otras estrategias, por ejemplo, el número de pruebas que hacemos es insuficiente a nivel de la región y eso nos está marcando... ¿Como Ecuador? De Ecuador con respecto a otros países, hacemos muy pocas pruebas, eso no permite aislar, detectar los casos a tiempo y podría ser un factor que nos afectó antes y que ahora en esta desaceleración no nos estamos preparando para lo que puede venir. Bien, bueno, luego vamos a hablar con el ministro sobre esos temas, pero yo quería preguntarle, Capitán Juan Zapata, ¿los ciudadanos somos conscientes de lo que nos puede venir con el espejo de Europa? He visto que Daniel y el ministro dicen que sí ha habido un buen comportamiento de la gente, pero usted opina lo contrario. Efectivamente, nosotros como ECU 911, el Código Nacional nos dio una gran responsabilidad que es medir las incivilidades humanas o estas inconductas, que era nuevo antes de la pandemia y por qué es lo que lo estamos haciendo, porque en las mesas técnicas se llegó a una conclusión absolutamente clara, las inconductas o incivilidades tienen una relación directamente proporcional con el número de contagios y esto es lógico. O sea, el mal comportamiento de la gente. Por supuesto, y lo que nosotros medíamos, cinco inconductas antes del estado de excepción, por eso hay un antes y un después. Antes del estado de excepción, determinado el estado de excepción, medíamos cinco cosas, fiestas clandestinas, aglomeraciones, libadores, escándalos, y eso es lo que a nosotros nos permitía, obviamente, tomar la data técnica para una toma de decisiones. Pero, Capitán, no creo que sea una mala conducta, una aglomeración en un mercado donde la gente tiene que salir a sobrevivir, o sea, ¿cómo evitamos esas aglomeraciones? Exacto, pero aquí tenemos dos cosas totalmente diferentes, Carlos. Las aglomeraciones, cuando se dan alrededor de mercados, porque la gente exactamente tiene que salir a sobrevivir, pero no aquellas que se hacen, por ejemplo, en una fiesta clandestina, donde usted tiene 200 personas sin ventilación, que la ventilación, dicho por los expertos, es un aspecto fundamental para evitar el contagio, sin distanciamiento social, sin mascarilla, tomando del mismo vaso, de la misma botella, esas inconductas son las que nos generan este caldo de cultivo. Una fiesta de 200 personas, ¿a cuánta gente puede potencialmente contagiar? Ahí los expertos lo dirán, pero lo que sí sabemos es que usted cuando va a una fiesta sin saber con quiénes va a compartir, tiene un alto potencial de contagiarse del virus, retornar a su casa e infectar a los vulnerables que usted tiene. Y eso no ha bajado, ese tipo de comportamientos no ha bajado. El comportamiento que no nos baja y que está tendiendo a la alza es las aglomeraciones. A nivel nacional, después del estado de excepción, hemos tenido a nivel nacional un crecimiento del 21%, y Quito crece el 41% en tema de aglomeraciones. Que es similar al número de contagios, del 37% según acuerdos. Más o menos, yo creo que ahí se ajusta esa medida. Seguimos conversando. María Gloria Larcón, buenos días. ¿El sector productivo resistiría un nuevo confinamiento como el que se ha decretado, por ejemplo, en Francia y como el que vivimos a mediados de marzo, en caso de un rebrote? El sector económico, el sector productivo del país, y estoy hablando tanto del formal como del informal, no estoy hablando solamente del formal, no resiste un confinamiento nuevamente. Usted ve cuál es la tasa de desempleos y que afortunadamente con la reapertura de ciertos negocios se ha reactivado un poquito y eso es lo que mueve el aparato productivo. Y las empresas que han cerrado, que han tenido que liquidar o las que están en dificultades económicas, son muchísimas, la mayoría. Entonces, es ahí donde se apela un poco a que ya es el momento donde yo pienso que el Estado y las autoridades han hecho y han ido hasta donde se puede para controlar la situación, para advertir y para educar a la población. Ya hoy depende mucho más de los ciudadanos y un poco eso se ata a la campaña de yo me cuido. Si las personas no toman conciencia del impacto que tiene el decidir a ir a una aglomeración, a una fiesta y no tener los cuidados, no es un riesgo que asume la misma persona, sino que él lo lleva a su negocio. María Gloria, quizás volvamos a hablar más luego con el Capitán Zapata, pero él nos decía antes de iniciar el programa que a partir del final del estado de excepción, es decir, a mediados de septiembre, el mal comportamiento o el comportamiento desordenado de la gente se disparó. Entonces, a mí sí me parece importante este mensaje, es decir, si nosotros queremos recuperar la economía, si queremos que nuestros trabajos sigan vigentes, que la producción avance, tenemos que ser muy cuidadosos de qué actividades hacemos y cuáles no para precautelar nuestros puestos de trabajo y no enfermarnos para no tener que faltar a las oficinas. Más o menos esa es la idea. No, no solamente no faltar a las oficinas, sino no llevar a una tasa de contagios más alta que obliguen a las autoridades a tomar nuevamente medidas restrictivas. Hoy por hoy, el incremento de contagios ha hecho que las autoridades tomen ciertas medidas para el feriado. Un sector muy golpeado con esto va a ser nuevamente el sector turismo, pero no hubo más alternativa. Lo que pido es conciencia de las personas para que esto no se repita en muchos otros sectores, porque esto va a afectar a cada persona, a cada familia y a la economía de todo el Ecuador si solamente hablamos del factor económico y productivo más allá de los temas de salud pública. Señor Ministro, brevemente, Daniel Simanca nos decía hace un momento que todavía al Estado le falta fortalecer una serie de capacidades como hacer más pruebas, como fortalecer ese sistema de salud que usted dice que sí ha funcionado. ¿Qué podría usted responder frente a ese señalamiento? No estoy de acuerdo con el señor Simón, Mangas, en realidad los test que nosotros hemos hecho son test inteligentes y eso ha marcado una diferencia enorme con otros países, por ejemplo, en los que se han hecho test masivos. Varias razones. Primero, es que los test no son específicos. Nosotros preferimos hacer una, lo que se llama una vigilancia inteligente, una vigilancia en la que vayamos a ver dónde está el paciente infectado a través de nuestros comités de barrio, a través de la comunidad. y es ahí donde nosotros hacemos el test PCR con la más alta de fidelidad que se puede y que está en realidad alrededor de un 61% y luego seguimos con el cerco epidemiológico y el seguimiento. Eso es lo que hemos hecho. O sea, si existe la huella entonces desde el Ministerio de Salud del rastro de contagios, si se puede este rato determinar. Sí, aunque debo admitir que siempre va a haber un subregistro, pero estamos haciendo todo el esfuerzo junto con la comunidad como para hacer lo que usted indica exactamente eso. Perfecto, bien, nos vamos a un primer corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y también en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa. Enseguida volvemos con más de este análisis. ¿COVID-19 amenaza de un rebrote? Los fines de semana las noticias en Coavisa continúan. Televistazo hoy a las 7 de la noche por Coavisa. Acción presenta cuatro veces más poder ahora con carbón activado. Mami, ¿adivina qué es? ¿Pescado? Y ahora mami, te adivina. ¿Pescado otra vez? Nueva acción anti olores con carbón activado y cuatro veces más poder que arranca la grasa y remueve malos olores. Acción con carbón activado, 100% efectivo contra grasa y olores. Toma Nervinetas, el tratamiento 100% natural que te brinda tranquilidad en el día para cumplir con todas tus actividades y por la noche la tranquilidad que necesitas para dormir placenteramente. Nervinetas es la combinación ideal de valeriana y lúpulo para tratar el nerviosismo y el insomnio leve científicamente comprobado y con calidad suiza. Nervinetas, bienestar natural. Siéntate relajado con Nervinetas. Disponible en las principales farmacias del Ecuador. Advertencia, si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es tiempo de establecer nuevas metas y alcanzar tu éxito profesional. Con visión y perseverancia descubrirás que todo lo puedes lograr con nuestros programas de maestrías esto apenas comienza. Ecotec te brinda la maestría para que comiences tu ruta a la excelencia porque las oportunidades solo se les presentan a los que están preparados. Obtén tu maestría en 12 meses y continúa superándote. Programa de posgrado 2020. Me hicieron una cirugía en el hombro por un accidente que tuve. Me quedó una cicatriz enorme. Llegué a pensar que no tendría solución hasta que empecé a usar Cicatricure Gel todos los días y me fui dando cuenta cómo iba desapareciendo poco a poco. Aplica Cicatricure Gel cuatro veces al día y verás la rapidez y efectividad desvaneciendo tu cicatriz. Cicatricure Gel si lo usas con constancia se nota. Encuéntralo fácilmente en tu farmacia más cercana. Cada mañana nos levantamos con la esperanza de ver un mejor país porque el esfuerzo de todos abre nuevas oportunidades para muchos más. Apoyando a pequeños y grandes hacemos que el país se mueva y con el impulso de todos avance. Nosotros y todos los ecuatorianos somos la cara de la reactivación y sacaremos al país adelante. Banco Pichincha en confianza. Seguimos en Políticamente Correcto. Daniel Simancas Juan Carlos Ceballos el ministro dice que no está de acuerdo con lo que usted afirma sobre la posibilidad de mantener una huella a largo plazo de cómo va el rastreo de contagios. Mira Carlos esto es con evidencia científica la evidencia científica dice que los países que han hecho más test son aquellos que han controlado mejor su pandemia eso está publicado no es cuestión de opiniones sino de evidencia científica el Ecuador hace 26 pruebas por cada mil habitantes cuando Chile hace 218 por cada mil habitantes y lo que se espera es que siempre en las en las guías de OMS te dice un país tiene que tener una política alta de pruebas diagnósticas en su población pero yo puedo decir que 200 es demasiado para la capacidad económica de Ecuador y que 26 es un número promedio o no cuál debería ser ese número ideal es por cada mil habitantes uno por cada por cada caso contagiado debería ser entre 15 y 20 pruebas a los sospechosos si hay un sistema de vigilancia epidemiológica hay que preguntar a la familia usted familia cuando se contagia el padre de familia ¿le han hecho las pruebas de su familia? porque el padre de familia llegó a la casa entonces la familia está expuesta se le ha hecho las pruebas le han llamado telefónicamente durante 10 o 14 días han investigado dónde se contagió este padre de familia atrás y a quién pudo exponer esa es la investigación esa es la vigilancia epidemiológica y eso no lo ha hecho el ministerio si la respuesta de las familias es que eso ha hecho el ministerio de salud estamos en una de las mejores gestiones lamentablemente a decir de las personas que se comunican conmigo de los hospitales se hacen muy pocas pruebas ahora en los hospitales y una familia no tiene acceso por el costo o tiene que meter la mano en el bolsillo para sacar 120 dólares y pagar una prueba eso por un lado ahora por otro usted me decía que hay dos formas también de medir la capacidad o fuerza de la pandemia en este momento en el Ecuador más allá de que hayan decrecido los contagios la una es el número de muertos y el otro también es la capacidad de atención en hospitales de UCI de unidades de cuidados intensivos que yo veo que en Guayaquil está alta que en Quito siempre estamos como al borde de saturarnos por más que no haya un rebrote o no haya una expansión de la epidemia si Ecuador Ecuador tiene muy poca posibilidad de reaccionar ante un brote y eso es lo que tiene que prepararse un país tiene que prepararse para controlar el virus epidemiológicamente con su sistema de salud y para la vigilancia epidemiológica que te había dicho un marcador muy importante es el número de hospitalizados el número de UCI ocupadas y el exceso de muertes que hay en este momento estamos en un proceso de desaceleración pero no podemos desaprovechar en marzo el confinamiento era una reacción desesperada que tuvieron los gobiernos porque estábamos en emergencia y no estábamos preparados ahora cuando ha pasado ocho meses no podemos regresar a un combinamiento debemos ser tan inteligentes y la manera de ser inteligentes es controlar los brotes que el mayor Zapata está investigando hacer pruebas aislar a los enfermos y de esa manera tratar de controlar y no cerrar completamente un país entonces tenemos que prepararnos en este momento para afrontar un posible rebrote señor ministro su réplica vuelve a equivocarse el señor Simangas en realidad Perú y Chile Chile el ejemplo de Chile ha hecho muchísimas pruebas y sin embargo el número de casos y el número de muertes es muchísimo más alto que el del Ecuador nosotros cuando hacemos pruebas no solamente hacemos la prueba hacemos una encuesta previa para tener la información clínica y también hacemos georeferenciación en coordinación justamente con el coronel Zapata y esto es extremadamente importante porque nos da la visión completa María Gloria esta semana escuché un reporte muy preocupante de Argentina en el que dicen que la cuarentena prácticamente ha durado desde marzo hasta acá no sé exactamente el número de meses pero son más de seis meses es decir es el país que ha hecho la cuarentena más larga es el país que ha quebrado económicamente por esta razón y es el país en donde no se han detenido ni los contagios ni las muertes y tiene uno de los índices creo que está en el puesto número 5 de contagios a nivel mundial eso quiere decir que no podemos pensar en un nuevo confinamiento en caso de que llegara un rebrote por no dañar el sistema productivo no solamente por no dañar el sistema productivo pero ya que usted toma el ejemplo de Argentina y hace un momento se habló de Chile yo puedo decir con orgullo en el Ecuador las cosas se han hecho bien tenemos una situación de recuperación fue muchísimo más rápida que en los otros países una situación de control e incluso en este aumento de contagios de los últimos días no tiene nada que ver ni con lo que está pasando no solamente en la región ni con Europa ni con Estados Unidos entonces debemos reconocer que ha habido un buen manejo de la pandemia sin querer decir que si nos descuidamos y no tomamos las medidas esta situación no pueda cambiar así es que nuevamente el confinamiento ya no se puede ir a un confinamiento por un montón de razones que van desde sociológicas psicológicas productivas y desde el punto de vista de salud nuevamente las empresas tienen todas protocolos de bioseguridad y los que están iniciando tienen protocolos de bioseguridad y hay que ir hay que hay que la situación ordenada María Gloria ¿qué pasaría si hubiera Dios no quiera un rebrote de proporciones? quizás no como el de Europa pero tendríamos que volver a enfrentar un rebrote ¿usted cree que haya un aprendizaje en empresas en gente como para poder sortear la pandemia y no asustarnos con la amenaza de un cierre total por ejemplo? nuevamente yo pienso que un cierre total es bastante improbable por muchas razones pero yo lo que se ha ganado en estos siete meses en todos los campos es el aprendizaje el saber cómo se contagia cómo evitar los contagios que no es gran ciencia es mascarilla distanciamiento lavado de manos evitar aglomeraciones y las empresas tienen además y vuelvo nuevamente no solamente las empresas sino los centros educativos tienen protocolos buenos y muy estrictos que se están manejando y usted ve que desde que se inició la reactivación la reactivación económica se inició antes del cierre antes del fin del estado de excepción y usted mira que los contagios no crecieron los contagios no han crecido por la reactivación económica ni por la vuelta a las aulas en ninguno de los países sino que simplemente esto ha sucedido por lo que mencionaba el capitán Zapata por las aglomeraciones en desorden perfecto eso es verdad Daniel brevemente no el 8% de los contagios en Europa son debido a la reapertura de las escuelas y de bares y de bares y discotecas es más del 60% de los contagios de bares y discotecas entonces en desacuerdo totalmente y en desacuerdo que se ha hecho un excelente manejo de la pandemia porque eso hay que preguntar a los médicos y a los familiares de casi 38 mil muertos que ha producido esta pandemia capitán Zapata los ciudadanos somos conscientes del gran sacrificio que están mostrando los médicos en este momento bueno primeramente Carlos yo creo que hay que tomar justamente lo que decía María Gloria y también el Juan Carlos hay que tomar lo bueno y seguirlo manteniendo lo bueno que se ha hecho no lo perdamos por ciertas irresponsabilidades que pueden ocurrir porque si bien hacíamos el ejemplo Carlos hay un ciudadano que tiene que salir a vender a la calle porque tiene que alimentar una familia pero no le deja no le deja que la situación es que él no está expuesto sigue expuesto tiene que hacerlo con las medidas de bioseguridad peor aún el irresponsable porque hay que decirlo claro hemos visto nosotros a través del ECU videos a través de cámaras acciones tan irresponsables que no solamente le van a afectar a él sino a su entorno pero también hay que reconocer un tema el COE nacional está conformado por mesas técnicas y por grupos de trabajo donde están expertos cualquier decisión que tomamos en la plenaria está sobre la base de un informe técnico es la que se hizo para este feriado las aglomeraciones principal riesgo cuál es la medida más coherente cerrar cementerios porque en algunos cementerios teníamos aforos del año anterior de 60 mil y 200 mil con comida mariachis gente la costumbre es tan fuerte y también otra cosa nosotros como COE nacional y nos ha dado mucha pena porque hay muchas familias que dependen de esta actividad pero la crisis sanitaria las autoridades de salud son los que tienen el peso específico en las decisiones nos dicen las actividades que no garantizan el distanciamiento social como eventos públicos masivos centros de tolerancia night club discotecas caroques tienen que permanecer cerrados y esa decisión se la sigue manteniendo y otra cosa mi querido Carlos independientemente que somos humanos y podemos a más que este virus nos enseñó a todos al camino al andar pero creo que el COE nacional las decisiones que han ido tomando no hemos tenido que regresar a mirar atrás sino hemos caminado hacia adelante en el mismo país algunos GATS han tenido que regresar en medidas que han tomado nosotros hasta ahora no es más hemos ido ampliando inclusive con mucha responsabilidad algunas actividades económicas perfecto nos vamos a un corte comercial siguen políticamente correcto Europa es el centro de la pandemia nuevamente como consecuencia de varios errores por el relajamiento nos pasará lo mismo aquí en Ecuador lo analizaremos luego del corte no se desconecten en Ecoavisa sabemos que lo más importante es que las noticias sean confirmadas por eso este martes 3 de noviembre las noticias continúan en Televistazo a las 7 de la noche aquí en Ecoavisa 60 años creciendo juntos esta vez el regalo te lo damos nosotros por compras mayores a 6 dólares en marcas participantes usando tu tarjeta más entras al sorteo de 6 carros 60 motos 60 kits de ejercicio y 60 canastas de 60 dólares cada una y si pagas con creditia tienes doble oportunidad de ganar papel higiénico familia extra grande a 1,99 desinfectante o limpia 900 ml gratis jabón mega blue 300 gramos a 1,99 cada uno además encuentra más novedades en www.mr.com vulnerables porfiados ejemplares entregados espirituales antipáticos empáticos perfectos soñadores rebeldes sensibles humanos la medicina debe ser más humana nos gustaría poder pasear a tu perro o darle su baño o rascar su pancita pero solo tú puedes hacerlo para su nutrición cuenta con nosotros urina doc chau ahora viene con extra life una mezcla especial con antioxidantes que ayuda a maximizar su calidad de vida urina doc chau juntos la vida es mejor y ahora doc chau y ahora doc chau viene con extra life hasta 1.8 años más de vida saludable juntos en primax en primax en primax queremos darte siempre más ¿en serio usas teatrical? teatrical la aclaradora con células madre de la flor buddleja davidi ayuda a aclarar las manchitas en el rostro y humecta la piel teatrical vida que genera vida en tu piel encuéntrala fácilmente en tu farmacia más cercana en casa todos ayudan pero la ayuda más completa está la tecnología antiarrugas de suavitel complete su fórmula todo en uno cuida mi ropa mientras yo disfruto con mi familia suavitel complete completo como el amor de mamá encuentra las fragancias de suavitel complete también disponible en tiendas Europa debería ser el espejo para Latinoamérica respecto a la pandemia por COVID-19 todo lo que vive en esos países puede replicarse en nuestra región en algunas semanas la única ventaja es que tenemos algo importante tiempo para tomar decisiones y poder vivir con el virus sin cerrar la economía veamos el verano llegó a Europa y parecía que la pandemia había acabado las playas se llenaron de personas los bares y restaurantes volvieron a la normalidad pero ahora viven las consecuencias de ese relajamiento los casos suben y los gobiernos vuelven a las restricciones incluso al confinamiento para detener los contagios lo que es peor para la economía por lo que las personas protestan en varias zonas en Roma Milán y Nápoles en Italia hubo enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública lo mismo pasa en Polonia Gran Bretaña y Alemania y si revisamos cómo va Ecuador los errores son los mismos pese a que aquí es obligatorio usar mascarilla en espacios públicos y que los bares y discotecas están prohibidos la forma en la que usamos el tapabocas no siempre es la correcta las fiestas clandestinas con un aforo repleto es la tónica de cada fin de semana además de aglomeraciones en las playas mercados transporte público parques etcétera y hay un factor adicional que resulta relevante tanto en Europa como en nuestras ciudades en las reuniones familiares o de amigos dentro de las casas tendemos a relajarnos comemos y bebemos sin mascarilla por lo tanto el virus se propaga por cada minuto que pasa según el ECU 911 desde el 12 de marzo hasta el 26 de octubre se han registrado 80.330 aglomeraciones y más de 26.000 fiestas clandestinas son horas de diversión que lo único que consiguen es multiplicar la transmisión del virus saturar los servicios de salud y llevar a nuestros médicos al agotamiento bien gracias Claudia por ese informe capitán Juan Zapata yo a usted le noto muy preocupado por el aumento del descuido ciudadano y hemos visto el espejo de Europa bueno las aglomeraciones si le actualizo son 80.722 pero si efectivamente hay que ser claros es un sector de la población hay otros sectores por ejemplo en Quito nosotros estamos examinando 8 parroquias que son las que cumplen estas incivilidades lastimosamente pero hay parroquias que si las cumplen también pero lastimosamente el efecto de una que no cumple se puede ver visto en otra que si lo está haciendo ¿pero eso permitiría por ejemplo aplicar controles en unas y en otras no? incluso hacer no sé como hacían en Bogotá una suerte de como cuarentenas por sectores es lo que estamos haciendo en este momento Carlos nosotros tenemos una mesa técnica entre el COE nacional y el metropolitano analizamos todo el sistema operativo sanitario y tomamos las decisiones en cada parroquia aquí estamos conjuntamente el COE nacional y las autoridades municipales lo que dice María Gloria Alacón es interesante es decir hay que precautelar el aparato productivo y que este siga funcionando entonces el gran consejo a la ciudadanía es no hacer actividades que no son necesarias como por ejemplo una fiesta a todos nos da ganas de salir a una fiesta pero no es el momento Carlos esa es la conclusión perfecta hagamos las actividades con mucha seguridad le voy a poner el mismo caso del feriado del 9 de octubre 73 mil personas fueron a las playas la herramienta distanciados mide aforo e incumplimiento el 24% fue de incumplimiento significa que cada 10 dos no cumplieron es decir no tuvimos problemas y eso es lo que tenemos que hacer hacer las cosas con racionalidad ¿y por qué ahora estamos tan preocupados en este feriado? porque a mí me preocupa este feriado es el más largo y también es el de mayor movimiento vehicular por la tradición que existe pero tenía un origen destino que eran los cementerios por eso se decidió el cierre y una aclaración mi querido Carlos para la ciudadanía no podemos volver a un confinamiento total por el tema legal porque ya no podemos aplicar un estado de excepción pero si un estado de excepción focalizado es decir en determinados sectores provincia ciudad pero por ejemplo fiestas como las de Quito van a tener que eliminarse este año yo creo que la acción más responsable es evitar cualquier actividad que me genere aglomeraciones yo creo que así se pierda ese sector de la economía es que tenemos que hacerlo Carlos no hay otra vuelta María Gloria Larcón tenemos que acostumbrarnos entonces a que los alcaldes nos vayan cerrando y abriendo espacios públicos por algunos meses y quizás años más esperemos que sean meses y que sean pocos confiamos en que la vacuna va a llegar oportunamente al Ecuador pero mientras tanto lo que nos queda hacer a todos es protegernos hasta que esta vacuna llegue y hasta que hasta que podamos solucionar y solucionar eso yo no veo mayor problema en el en la apertura y cierre todos quisiéramos como mencionaron no solamente tener tener fiestas sino poder circular más libremente nadie está conforme con la mascarilla pero hoy por hoy tenemos que vivir con eso la alternativa es arriesgarnos nosotros arriesgar nuestras familias y arriesgar la economía usted cree que por ejemplo el comportamiento ciudadano en países de Europa fue distinto al del Ecuador mucho más relajado más irresponsable y estas son las consecuencias yo pienso que hubo más relajamiento un relajamiento que conlleva irresponsabilidad pero pienso que otro factor en Europa es que no hubo un trabajo conjunto entre autoridades sociedad civil academia que es lo que yo siento que ha habido en Ecuador esta integración de los cohes donde participaron los estados los gobiernos el estado central el gobierno los gobiernos seccionales y representantes de la sociedad civil bien Daniel Simancas hay como comparar los comportamientos europeos y de Ecuador en el marco de esta pandemia como para decir por esa falta de compromisos sociales que se subió vino el rebrote en Europa muy difícil decir pero estoy de acuerdo en que acá la población cumple mucho más las medidas hay que agradecer eso hay este sector que dijo el mayor que es muy irresponsable que no cumple con la normativa son jóvenes pero estos jóvenes también llevan el virus a su casa y son fuente de contagio son vectores de contagio entonces hay que hacer una campaña masiva de educación de concientización en medios de comunicación para tratar de que estas personas no salgan o si salen que sea a campo abierto con buena ventilación tratar de que se hacen una reunión una parrillada sea al aire libre y que no estén encerrados en karaoke clandestinos haciendo fiestas porque el problema es que esa gente que sale no es que se hace contagio o sea asintomática pero el problema es que no fallecen si no fallecen sus familiares tiene usted esa cifra ese es el problema del virus el virus tiene un 30 40% de asintomáticos ahora se habla de un porcentaje mayor pero estos asintomáticos si son contagiosos y no se dan cuenta y nunca entrarían en el sistema entonces para eso sirven las pruebas para detectar a las personas que no acuden al hospital porque están asintomáticos si solo haces las pruebas a las personas que están enfermas nunca lograrás realmente controlar si no haces una buena vigilancia ¿cuál es la tasa de muertes en personas mayores de 50 o 60 años? un reporte que escuché en la mesa del COE provincial de parte del Ministerio de Salud era que más en los mayores de 50 años está el 90% de las muertes entonces ahí tenemos un grupo muy vulnerable que hay que cuidarlo pensar que podemos cuidarlo completamente sin afectar al resto de población es muy difícil tratando de dar libertad a los jóvenes y pensar que ellos no van a reunirse con sus familias es muy difícil y ha fallado en otros países Ministro Juan Carlos Ceballos ¿cómo mira usted este momento el nivel de agotamiento del sector médico de la salud? ¿hay una cifra estimada de cuánto se agotó el sistema de salud y los médicos al manejar esta pandemia como para decir que ojalá en un eventual rebrote esto no vuelva a ocurrir? ha sido terrible la acción que han sufrido los médicos ese impacto ha sido realmente desastroso es gente que ha tenido que trabajar por días por semanas continuas y seguidas hoy estamos en un respiro porque las camas han bajado hay varios contextos en esto también a nivel nacional podemos decir eso podemos decir que estamos con un 60 30 y 60% de ocupación en las camas hospitalarias y podemos decir también que en las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional ya se están atendiendo otras patologías sin embargo debo decir que estamos preparados por si acaso hay un aumento progresivo vamos a permitir porque vamos a tenerlo a nivel de atención primaria de salud una nueva carga para los médicos y el personal de salud que trabaja en los hospitales claro seguramente por esa razón señor ministro es que no se tomaron muy bien las declaraciones que usted dio a un canal de televisión en el que señaló que en la primera etapa de la pandemia ante el descuido generalizado fueron los médicos los que pudieron haber llevado el virus a los hospitales por un contagio social yo no puedo dejar de reconocer la labor que los médicos han hecho es mi gremio son mis médicos son mis amigos los que han fallecido pero al principio teníamos varios problemas y en ese contexto es que yo di mis declaraciones pero jamás para incuriar y lamento que se haya tomado esto de una manera que es tergiversada no habían protocolos estábamos luchando por la protección no había mascarillas y muchas veces el desconocimiento de cómo comportarse a nivel de las de las familias fuera de los hospitales llevó a este tipo de cosas pero jamás en contra de los médicos señor ministro ¿cuántos médicos murieron en el transcurso de esta pandemia? ¿tiene usted el dato? son de lo que yo tengo son 196 médicos en realidad no son médicos sino también personal de salud que ha fallecido en la pandemia pero esto no es que están comprobados que todos hayan estado relacionados con la enfermedad COVID eso también hay que tomarla en cuenta pero de todas maneras el respeto mi profundo respeto mi agradecimiento como ministro de salud así esas personas que se sacrificaron está ahí y no he puesto en duda eso sin embargo también hay que reconocer una realidad y la realidad es que no habían protocolos no habían prendas de protección y no se sabía cómo tratar a los pacientes especialmente en Guayaquil mire ahora lo que pasa desde hace meses nosotros no tenemos en el país en general médicos que ahora que saben usarse los protocolos y que mantienen el distanciamiento social fuera de los hospitales han fallecido han sufrido obviamente y el agotamiento de eso es parte también de mi eterno agradecimiento por lo que están haciendo no solamente por el ministerio sino por la gente en particular bien nos vamos a un siguiente corte comercial el gobierno ecuatoriano ya tiene varios convenios para obtener la vacuna pero cómo será el proceso de vacunación lo veremos luego del corte siga con la señal de Coavisa los domingos qué tal amigos bienvenidos a esta semana reviva datos relevantes registra una entrega de 10 ampollas sin embargo el sistema refleja que no se le aplicó ninguna hechos impactantes estas son otras imágenes del momento de la sacudida lo que se viene a implementar un plan de emergencia que iniciará el próximo 4 de noviembre el mundo y los deportes en esta semana con Pedro Jiménez aquí comenzamos los domingos a las 11 y media de la mañana por Ecoavisa tu pelo que necesita una línea de cuidado que repare el daño pero con ingredientes orgánicos de origen natural y que mejore la apariencia de mi cabello tu pelo lo estaba necesitando nuevo tío Nacho Antidaño con aloe vera 100% orgánico y el poder de la jalea real sin parabenos y sin sal elimina el daño controla el frizz y sella las puntas tu pelo suave brillante y fuerte nueva línea tío Nacho Antidaño con aloe vera y jalea real repara el daño de tu cabello encuéntralo fácilmente en tu supermercado favorito sabemos que tu instinto de madre hace todo por protegerlos tu instinto de hija te hace defenderlos tu instinto te hace defenderte y cuidar de los tuyos por eso te recomiendo Vago Vital para protegerte y cuidar de tu familia con 5 millardos de probióticos prebióticos y vitamina C Vago Vital Inmune refuerza las defensas del organismo y Vago Vital Degest para diarrea y cólicos con la calidad y confianza de Vago presentamos la nueva colgante Total 12 Antizarro con protección antibacterial a diferencia de otras limpia profundamente tus dientes creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro dándote una salud bucal completa colgate Total 12 Antizarro 12 horas de defensa activa contra bacterias estamos cambiando la vida de nuestros agricultores más de 3 mil agricultores 58 mil personas impactadas 7 mil toneladas compradas y más de 20 mil hectáreas sembradas para 2021 gracias siembra por contrato siembra por contrato muchas gracias gracias servicería nacional este es un homenaje a nuestros agricultores en su mes para que todo esté en equilibrio y evitar esos posibles olores nuevo jabón íntimo nosotras vinagre de manzana el ingrediente natural más esperado que protege y mantiene en equilibrio el pH de tu zona B olvídate de esos posibles olores para nosotras yo me quedo yo me quedo con banar el shampoo de las familias ecuatorianas encuéntralo fácilmente en tu supermercado favorito el gobierno el gobierno ha señalado que a partir del primer trimestre de 2021 llegarán de forma paulatina las vacunas contra el coronavirus de la carta de intención con el laboratorio AstraZeneca llegarán dos millones de vacunas de dos dosis cada una en marzo próximo y luego tres millones más con laboratorios Pfizer se conseguirán otras dos millones de vacunas y dos millones más con la casa COVAX es decir que a lo largo del 2021 Ecuador podría contar con unas nueve millones de fórmulas si en el país hay dos millones de personas mayores de 60 años unos 94 mil policías y militares 30 mil médicos y otros 34 mil trabajadores de la salud que encabezan la población de riesgo ¿cómo se distribuirán las 6,8 millones de vacunas restantes? Carlos sigues con el debate bien señor ministro es una excelente pregunta porque nosotros estamos haciendo los discursos como para que todas las farmacéuticas en el mundo están ahora en fase 3 inclusive una de fase 2 que está pasando a fase 3 nosotros podamos negociar con ellos la venida de una vacuna oportuna y de una vacuna a un precio razonable las cifras que usted da son correctas son ciertas pero esas cifras son las iniciales eso no quiere decir que en el camino nosotros podemos aumentar el número de la compra de un número mayor de muestras y podemos distribuirlas a través de unos consorcios que estamos haciendo justamente con María Gloria mire la coincidencia con el sector privado y con la academia y con todos los hospitales tantos públicos privados de manera de que todos los ecuatorianos que necesiten la vacuna la reciban señor ministro pero entonces viendo matemáticamente estas cifras a mí me llana de esperanza supuestamente decir que hasta finales de 2021 es decir hasta diciembre de 2021 pueden haberse vacunado nueve millones de ecuatorianos esto es así podemos trazarnos esa meta de que en diciembre de 2021 nueve millones de ecuatorianos van a estar vacunados contra el coronavirus hay un supuesto y es cuándo llegará la vacuna y qué vacuna va a servir para qué tipo de población qué es lo que nosotros estamos trabajando nosotros hemos detectado cuatro tipos cuatro virus que han sido mutantes y que son propios del ecuador a pesar de que son virus importados y que es el mismo virus de la China que vino de Wuhan esos han mutado esos virus tienen que estar y ser parte no solamente de las pruebas diagnósticas sino también de las vacunas entonces estamos en esa negociación pero lo que yo sí le aseguro es que estamos haciendo todos los esfuerzos para que la mejor vacuna llegue oportunamente a un precio razonable y que sirva para el beneficio la dispensación de todo ecuatoriano que la necesita ¿por qué entonces usted dice que la pandemia puede durar hasta tres años más? También una 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 pregunta muy muy importante y que espero aclarar esta duda porque si nosotros llegamos en marzo la vacuna llega en marzo nosotros vamos a tener varios meses por lo menos seis meses de distribución de la vacuna no es una cuestión que se hace de un momento al otro y lo queremos hacer bien y después de eso tenemos la fase cuatro que es la de post comercialización post dispensamiento de la vacuna una vez que el paciente recibe la vacuna queremos asegurarnos por ejemplo que la respuesta inmunológica de la vacuna sea correcta y dure en el tiempo y para eso es que vamos a dar dos dosis la mayoría de las vacunas son dos dosis la primera y el refuerzo y luego eso tiene que ser seguido por dos años entonces si hacemos las cuentas es aproximadamente unos tres años Daniel Simancas entonces está claro el esquema de cómo está procediendo el gobierno con la vacunación si hay que si es así como dice el ministro pues hay que felicitar la gestión que se han hecho no estamos inmersos de investigación clínica que hubiese sido lo ideal para tener la vacuna aprobada en nuestra población pero si es así si vamos a tener con una vacuna lo que si no estoy de acuerdo en dar es una fecha la investigación sigue su curso y todavía no podemos decir que en marzo se empieza la vacunación porque eso genera falsas expectativas ni mucho menos suponer que hasta diciembre vamos a estar nueve millones de ecuatorianos vacunados si en el ecuador se vacuna alrededor de dos o tres millones de de individuos vacunar a nueve o diez millones en seis meses se necesita un plan de contingencia imagino que las autoridades están trabajando en ello y hay que apoyar hay que apoyar las buenas iniciativas las que están en buen curso pero dar una fecha si no se ha demostrado todavía seguridad totalmente de las vacunas si no se ha investigado en otras poblaciones por ejemplo adultos mayores niños y esas son las poblaciones que se tendrán que vacunar también pues hay que tomarlo con calma no presionar a la ciencia y esperar a que llegue una vacuna efectiva segura oportuna como dice el ministro y tratar de que sea una herramienta más no la única para combatir la pandemia porque el resto la mascarilla la vacuna no es 100% efectiva vamos a tener que seguir utilizando mascarilla distanciamiento por algún tiempo María Gloria Alarcón es importante que la empresa privada sea un medio ideal para que la vacuna llegue al sector productivo porque yo le escuchaba a Roque Sevilla esta semana decir que mientras más activas sean las empresas a este momento y puedan gestionar con el estado la masificación de las vacunas a través de sus empleados y sus familiares en las empresas va a darle fuerza al sector productivo en eso están trabajando básicamente ustedes nuevamente esto se trata de un trabajo conjunto estamos trabajando con el ministerio de salud de la mano y tengan fe estamos haciendo un plan conjunto de contingencia para poder vacunar tres millones y medio de ecuatorianos en un mes y no es un plan irreal es un plan donde la empresa privada está poniendo su contingente logístico su cadena de frío el ministerio su personal sus puntos de vacunación y demás y eso es a donde se va en realidad la fecha es tentativa es lo que parece que en el mundo sucederá sin embargo una fecha exacta no hay no podemos dejar de trabajar en un plan logístico y de abastecimiento y de suministros que van alrededor de la vacuna y esperando que nos confirmen la fecha eso está listo e iremos adelante así es que confiemos en que aunque la pandemia dure tres años que la cola sean los tres años y que podamos tener un resultado muy efectivo para volver a una vida bastante normal y una reactivación económica completa para finales del año 2021 María Gloria me puede explicar si me puede explicar nuevamente que consiste este plan de vacunación de tres millones de personas no lo entendí muy bien porque la idea es que van a llegar nueve millones de vacunas Daniel Simanca nos dice que no no levantemos fases expectativas pero cuál es el plan de la empresa privada con el gobierno para poder tener la meta que usted acaba de mencionar bueno el Ministerio de Salud cuenta con personal capacitado que pueda aplicar la vacuna cuenta con un número importante de centros de salud donde la vacuna pueda ser aplicada pero además está el contingente de otros de otros lo que se llamarían recintos de vacunación que pueda poner a disposición la empresa privada una logística de transporte de las vacunas adecuada tanto para la importación como para la distribución dentro del país hacia todos los cantones empresas privadas de números de concentración importante de trabajadores donde se pueden vacunar ellos y sus familias coordinado y autorizado por el Ministerio de Salud sin embargo eso descongestiona la capacidad de vacunación en los centros de salud las empresas de medicina prepagada y de seguros de salud también van a participar de esta iniciativa y hay insisto desde la importación de la vacuna hay las empresas de aviación han prestado su contingente para que esto llegue acá empresas de distribución farmacéutica sus bodegas y demás nuevamente tanto la decisión de la compra de la vacuna de qué vacuna está a cargo del Ministerio de Salud y en la logística está cooperando la empresa privada perfecto gracias María Gloria Juan Zapata entonces es decir que hasta finales de 2021 tenemos que mantener los mismos cuidados de ahora es decir este ritmo de vida se va a extender hasta el 2022 por lo menos eso es lo que nosotros pretendemos todos los días Carlos que la ciudadanía entienda que estamos en una nueva realidad por lo tanto tenemos que acomodar nuestra nueva realidad con todas las medidas de bioseguridad en todas las acciones hoy estamos ya empezando un proceso electoral que tiene que cambiar también las estrategias y las modalidades de lo que teníamos antes es decir acostumbrémonos a que todas nuestras actividades van a ser con medidas de bioseguridad y así nosotros nos vamos a ir cuidando y quizás Carlos solamente para terminar uno tenemos que siempre recordar sumar los esfuerzos y los reconocimientos y los respetos respectivos a los médicos ecuatorianos y a todas las instituciones que han estado en primera línea porque cuando hablamos de estas en estos programas a veces nos olvidamos de quienes estuvieron en la primera línea policía fuerzas armadas redes salud ECU 911 todos hemos tenido bajas lastimosamente en nuestras filas de vidas valiosas así que mi respeto es mi consideración para ellos por ellos mismos la ciudadanía que estamos aquí cuidémonos por favor y finalmente todo este esfuerzo que ustedes están haciendo creen que pueda evitar en Ecuador que suceda lo que está pasando este momento en Europa el impacto la fuerza y la decepción que tiene la gente por volver a vivir una pandemia como esta ¿se puede evitar? mire Carlos después de ocho meses la parte afectiva inclusive está también está también complicada nosotros hemos visto en estos últimos días el incremento de intentos de suicidios y también lastimosamente de suicidios que se ha dado en el país es porque la parte afectiva está muy complicada por lo tanto tenemos que unirnos todos y sobre todo esos ejemplos que hemos visto en Latinoamérica en Europa que sean el ejemplo para no seguir con esas malas prácticas vuelvo a insistir de ciertos sectores y que todos entendamos que el mejor médico la mejor vacuna somos nosotros mismos nos vamos a un siguiente corte comercial los tentáculos del cártel Jalisco Nueva Generación están en Ecuador su centro de acopio de droga funcionaba aquí en el Cantón Sucre en Manaví pero en esta provincia también opera la red criminal Sinaloa ambos se disputan el envío de grandes cantidades de cocaína una investigación especial de Televistazo hoy a las 7 de la noche por Ecuavisa en cada comienzo hay una gran razón ellos son la razón para que él siga dándolo todo la nuestra eres tú por eso ahora un Escafé de siempre tiene un nuevo precio consíguelos en tu supermercado o tienda de barrio más cercano todo comienza con un Escafé tu desodorante puede hacer esto Dove Men es invisible no solo en blanco y negro en 100 colores prueba Dove Men Invisible Dry sin manchas blancas ni amarillas duro contra el sudor no contra tu piel si aquí dicen significa que vas a usar el baño de tu sueño todo depende de la pronunciación si aquí dicen significa lleva papel en tu cartera o bolsillo guerra avisada no mata gente si el estómago habla te está divirtiendo en su idioma escúchalo dale Smecta con su triple mecanismo de acción cura y trata a la diarrea llegó la nueva línea Carbon Detox de Asepsia la contaminación y la grasa están a nuestro alrededor el carbón es uno de los elementos naturales que más absorbe la suciedad y la grasa la nueva línea Asepsia con carbón activado absorbe la grasa y las impurezas ayudando a combatir granitos y puntos negros gel exfoliante toallitas jabones purificantes y la exclusiva mascarilla Pilo libera tu cara de la grasa y contaminación todos los días nueva línea Asepsia Carbon Detox Asepsia experto en limpieza profunda de tu piel encuéntrala fácilmente en tu supermercado favorito Nos gustaría poder pasear a tu perro o darle su baño o rascar su pancita pero solo tú puedes hacerlo para su nutrición cuenta con nosotros Urina Doc Chau ahora viene con Extra Life una mezcla especial con antioxidantes que ayuda a maximizar su calidad de vida Urina Doc Chau juntos la vida es mejor y ahora Doc Chau viene con Extra Life hasta 1.8 años más de vida saludable juntos Muchas gracias por el panza natural Usted primero Muchas gracias por el panza natural Esa panza es natural Toma QG5 producto natural con extracto de hoja de guayaba científicamente comprobada alivia los 5 síntomas de la colitis como inflamación dolor espasmos gases y diarrea QG5 alivia los 5 síntomas de la colitis Entramos en la etapa de conclusiones Daniel Simancas las autoridades están haciendo lo políticamente correcto para evitar un rebrote de la pandemia Definitivamente que hay mucho por hacer hay que apoyar a las autoridades en este sentido y exigir también que colaboren o contribuyan al control y mitigación de este virus para los médicos finalmente mi solidaridad ante esta pandemia a los fallecidos el compromiso y el respeto que debe haber en la población ver frente a sus vecinos a sus familiares para no contagiarlas el uso de mascarilla el distanciamiento son fundamentales el compromiso que tenemos que hacer hoy más que nunca no nos podemos contagiar un mensaje esperanzador que podemos vencer y evitar esta segunda ola Juan Zapata y la ciudadanía bueno tenemos que decirle a la ciudadanía que nosotros tenemos un único virus que es el enemigo común y que tenemos que trabajar con muchísima responsabilidad solidaridad mucha conciencia social cuidemos nuestra familia cuidemos nuestro entorno nuestro barrio nuestra ciudad y nuestro país hoy nos necesitan seamos y sigamos trabajando en equipo creo que es la única manera de seguir sacando al país y reactivando también una economía que necesita también ampliarse María Gloria Larcón su conclusión el Ecuador tiene los resultados que ha tenido por decisiones acertadamente tomadas apoyadas por la ciudadanía en general y un trabajo conjunto de todos los sectores agradecimiento y reconocimiento muy especial a los médicos al personal médico a todo el personal de primera línea fuerzas armadas policía fiscalía trabajaron duro también en el tema cadáveres en Guayaquil y creo que lamento que hayan sido sacadas de contexto las palabras del ministro el otro día porque no creo que nadie en el Ecuador no les guarde un profundo agradecimiento y reconozca el enorme sacrificio que hicieron y finalmente tengamos cuidémonos tratemos de cuidarnos hasta que pronto vamos a tener una vacuna y podemos retomar una vida normal mientras tanto tenemos que cuidarnos nosotros nuestras familias nuestro trabajo y nuestro colegio Ministro Juan Carlos Ceballos ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es lo que usted está haciendo Carlos es sumar en esta fase en este diálogo en este coloquio a personas que tenemos probablemente puntos de vista diferentes pero que vamos y debemos de estar encaminados con un solo fin el bienestar y la salud de los ecuatorianos vamos a seguir tomando algunas decisiones políticas algunas decisiones de política pública que vayan encaminadas a la vigilancia activa vamos a seguir haciendo eso no retrocedamos es un clamor y una petición a la comunidad hemos hecho bien hasta este momento las cosas vamos a seguir haciéndolas así es importante que no bajemos los brazos no bajemos la guardia y de nuevo el respeto la consideración el agradecimiento para todo el personal de salud que ha trabajado durante esta pandemia y que tendrá que seguir trabajando porque esto no ha terminado muchas gracias y bien como lo hemos dicho a lo largo del programa la única ventaja que Ecuador tiene ante un posible rebrote de coronavirus es el tiempo ni la economía ni el sistema de salud público pueden en estos momentos de incipiente recuperación darse el lujo de detener su producción o ver hospitales saturados de gente si bien el gobierno y las autoridades locales dicen estar mejor preparados que hace ocho meses para controlar el virus la obligación de cada uno de nosotros es ser responsables y cuidadosos solo así detendremos la pandemia no hagamos actividades innecesarias que nos expongan a un contagio nuestra prioridad es recuperar la economía y para ello tenemos que estar sanos además los médicos ecuatorianos necesitan nuestra colaboración pues no podemos agotarlos hasta el próximo programa la pandemia no ha terminado por lo tanto es responsabilidad de todos evitar más contagios recuerde use mascarilla lávese las manos y mantenga la distancia son las únicas medidas eficaces para combatir el coronavirus nosotros nos vemos el próximo domingo que tal amigos y bienvenidos a esta semana revisemos los temas destacados para hoy el próximo domingo